Como habrás visto en el video anterior, Magnus Carlsen se coronó como campeón del Champions Tour Finals 2023 al derrotar en la gran final a Wesley So, y esto ganando los dos matchs en disputa. Lo mejor de todo es que ha sido campeón jugando con un nivel de precisión de casi el 100%, y esto en formato de rápidas, lo cual hace que este dato sea aún más meritorio e impresionante. En el video anterior vimos el primer juego del segundo match que ganó Carlsen, y acá te presentaré la cuarta partida del match, donde ambos llegaron igualados 1 y medio a 1 y medio. Con unas nuevas tablas acá, ambos tendrían que haber disputado un armagedón. So buscaba eso para así ganar el armagedón y luego forzar un tercer y último match. Prepárate para ver un juego impresionante, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con D4. Responde Wesley So, caballo F6, defensa india. C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3. Con esto transponemos a un gambito de dama declinado, variante de los tres caballos. C5 y So opta por plantear la defensa semi-tarach, que hoy en día tiene como objetivo igualar o secar a la posición. Sigue esto con C por D5, C por D4, dama por D4. Aprovechando el blanco de centralizar la dama, ya que las negras no deberían jugar caballo C6, ¿verdad? Sigue esto con E por D5, E4. Esto busca abrir el juego. Otra posibilidad un poco más ambiciosa es jugar alfil G5, seguido de alfil E7, E3 enroque, alfil E2, seguido de enroque, etc. Pero, Carlsen ha jugado E4, So, D por E4, dama por D8, jaque, rey por D8. Y a esto me refería con que alfil G5 era una opción más ambiciosa que haber jugado E4. Como bien dice Carlsen, esta semi-tarach es como jugar una defensa berlinesa contra la apertura de peón de dama. Las negras siempre la plantean para reducir al mínimo las posibilidades de las blancas de obtener algún tipo de ventaja. Sigue esto con caballo G5, atacando al peón E4 y, sobre todo, amenazando caballo por F7, jaque, con doblete a rey y torre. Alfil E6. Y ahora lo normal es jugar caballo por E6, jaque, ganando la pareja de alfiles y dañando la estructura de peones del rival. Pero Carlsen juega alfil E2, un movimiento súper curioso, pero que busca sacar de los libros de aperturas a So. Sigue esto con caballo Bd7, caballo C por E4, caballo por E4, caballo por E4, H6. Esta jugada prepara el avance F5 para expulsar al caballo, evitando que este salte a G5. Sin embargo, parecía más oportuno, ya que no debilita la propia posición, realizar el movimiento F6 con idade de rey E8 y rey F7. Desplegando así el condutor de negras, un enroque de modo artificial. Pero bueno, se ha jugado H6 en la partida. Alfil C3, torre C8. Nota que jugar ahora F5 sería una imprecisión debido a caballo G3 y si rey E7 podría venir un alfil D3 y las negras parece que pierden un peón, ¿verdad? Entonces, So juega torre C8, alfil D3, F6. El rey negro se dirige a F7, vía E8 y luego F7, ¿verdad? Sigue esto con enroque. Rey E8, alfil E2, rey F7, F4, alfil C5, jaque. Imprecisión de So. Obviamente hace esto para poder conectar sus torres y terminar el desarrollo. ¿Pero esto por qué es impreciso? Bueno, porque brinda a las blancas la posibilidad de hacerse con la pareja de alfiles y además obtener la ventaja en esta posición abierta donde la pareja de alfiles se va a notar muchísimo. Entonces preferible era jugar H5 evitando alfil H5, jaque al rival y además preparando alfil G4 en un futuro. Sin embargo, alfil C5, jaque, lo echo, por So. Carlsen, caballo por C5, torre por C5, torre A, D1. Acá era más preciso jugar alfil D4. Y fíjate cómo tambalearía el peón de A7. Es decir, si la torre se quita, habría que calcular alfil por A7. No sería del todo posible ahora ya porque de pronto la negra te hace en un B6. Recuerda que el caballón de A7 protegería a ese peón en B6 y el alfil en A7 quedaría algo atrapado. Pero en esencia, esto sí le brinda ventaja a las blancas porque ese peón en A7 queda algo débil. Pero bueno, en la partida se ha jugado torre A, D1. Ahora las negras juegan caballo B6, las blancas alfil D4, torre A5. Un movimiento de torre extraño. Preferible siempre centralizar y un movimiento como torre D5 era una mejor opción. No obstante, So ha jugado torre A5. Carlsen B4 atacando a la torre. Torre D5. Por favor, nota que torre por A2 perdieron el acto tras alfil H5. Jaque, G6 y mira qué jugada tan bonita ahora. F5. Buena jugada. ¿Por qué es una buena jugada? Porque permite abrir la posición del rey negro. Es decir, si ahora alfil por F5, torre por F5. Y recuerda que el peón de G6 está clavado. Así que la captura debiera ser con un G por H5. Pero luego de torre por F6 jaque, las blancas tendrían ventaja ganadora. El rey negro corre un peligro inmenso. Es decir, por ejemplo, si ahora rey E7, vendría torre 1 jaque. Y luego de rey D7 pueden venir cosas como torre F7 jaque, seguido de alfil por H8, etc. Así entonces, lo que hace So es torre D5. Y bueno, la partida continúa con alfil F3 por parte de las blancas y las negras juegan torre B5. ¡Qué error de Wesley! Y con más tiempo en el reloj y todo. Ahora la torre será atrapada. Más seguro era el movimiento torre D7. Que además impide la caída del peón de B7 que estaba siendo amenazado ya por el alfil en F3. Pero bueno, volvamos a la partida. Torre B5, un movimiento realmente catastrófico para Wesley So. ¿Y qué hacer con blancas? Bueno, te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para Magnus Carlsen. La jugada es alfil C5. La torre negra es atrapada de este modo. Sigue la partida con caballo A4. Alfil E2, torre por C5 entregando en la calidad. Obviamente lo más caro posible. B por C5, caballo C3 atacando a la torre y amenazando además caballo por E2 jaque. Respecto a otra posibilidad como caballo por C5, seguiría F5, alfil por A2, alfil H5 jaque con un ataque ganador para las blancas. Es decir, ¿qué es lo que harías acá? Si reyes 7, te encontrarías con torre F1 jaque. Y aquí tienes que empezar a entregar material porque si no te vas de mate, ¿verdad? Tienes que entregar el alfil N6 o el caballo N6, etcétera, etcétera. Pero bueno, en la partida he dicho que se ha jugado caballo C3. Que ya he dicho, ataca la torre y además amenaza caballo por E2 jaque. Y ahora viene este movimiento. Alfil H5 jaque. Excelente jugada. Sigue esto con G6. Torre D3. Las blancas logran salvar material. Alfil C4. ¿Pincho ambas torres? En realidad, no. Magnus juega ahora torre D7 jaque. Wesley rey E6 atacando a la torre. Pero está este movimiento. Torre D6 jaque. Y todo con ganancia de tiempo. Sigue esto con rey F7. Torre C1 atacando a dos piezas negras. Caballo E4 atacando a la torre. Torre D4. Y ante esto, Wesley So abandona la partida. Y esto porque las blancas mantendrán calidad de ventaja. Luego de, por ejemplo, alfil E6, alfil F3, F5, C6, etc. Con esta victoria en la cuarta partida del segundo match. Magnus Carlsen gana el match y también el campeonato. Convirtiéndose así en el flamante campeón del Championship Tour Finals 2023. Y todo con una precisión de casi un 100% en este segundo match. Casi 100% de precisión en sus movimientos. Impresionante lo del noruego. Y acá entonces tenemos el resultado final, ¿verdad? Dos matches a cero para Carlsen. Así es que campeón con un rendimiento realmente espectacular. Espero hayas disfrutado de esta partida. Si ese es el caso, apoya este video con tu like. Suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao. Chao. Chao.